350 organizaciones de mujeres de todo el país se unieron para hacer sentir su voz ante los candidatos a la presidencia. Así se realizó el foro presidencial Las Mujeres Preguntan. Este foro Las Mujeres Preguntan es un foro sobre la agenda del movimiento de mujeres y cómo debe ser incluida en los planes de gobierno de los candidatos. Principalmente vamos a tratar cinco temas, derechos sexuales y reproductivos, el enfoque de género en los acuerdos de paz, vamos a hablar de economía del cuidado, de democracia paritaria y el último tema tiene que ver con participación política. Tenemos tres temas que se hicieron preguntas, una votación por Facebook, una encuesta en Facebook y la gente votó por una de esas preguntas en tres temas y además tenemos dos preguntas de las regiones de Colombia, una sobre acuerdo de paz y enfoque de género, la hace una mujer víctima de Montes de María y sobre derechos sexuales y reproductivos, la hace una mujer de Ibagué. Con la participación de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro, los candidatos, acompañados de sus esposas y sus fórmulas vicepresidenciales, todas mujeres, presentaron sus propuestas para esta población. Las mujeres rurales en Colombia, fundamentalmente hay un punto que les va a interesar mucho y es el punto del acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene dos puntos claves que son desarrollo agrario rural integral y drogas ilícitas. Esos dos puntos tienen que ver concretamente con todo lo que está pasando con las mujeres colombianas, entonces es muy muy importante que ellos contesten cómo es la implementación del enfoque de género del acuerdo de paz. La agenda de las mujeres tiene que dejar de verse como un asunto marginal, este es un asunto central en la construcción de democracia, en la construcción de igualdad y de equidad y en una sociedad más justa. Entonces las mujeres, que somos además el mayor caudal electoral, debemos tener como tal ese mismo tratamiento en los planes de gobierno porque somos ciudadanas de primera categoría. El problema de Robles es tan dramático que cuando en La Habana pusimos en marcha el enfoque de género en las conversaciones de paz, pues prácticamente yo fui apedreado en las redes de comunicación. El tema del desarrollo de las mujeres de la apuesta por las mujeres. En primer lugar creemos en la igualdad, defendemos los derechos, reconocemos los obstáculos y tenemos la voluntad política para actuar. Me propongo adelantar un sistema de fortalecimiento de comisarías, recuerdo el mapa de mi vida de Cine de Colombia. La comisaría es el lugar donde llega casi que la primera instancia de la mujer. Y hay que fortalecerla tanto en número como en calidad profesional en todo el país. Y algo que funcionó bien en Bogotá, que son las casas de seguridad para la mujer. Llevamos 60 años de voto y hoy la mayoría de las vicepresidentas son mujeres. Esto es muy interesante, pero no es suficiente. Todavía Colombia no está dispuesta ni ha sido capaz de pensar en una mujer presidenta.